...que ese es su número de DNI. Uy, decime de vos. No me digas que te soy grande porque es un disparo en el pecho. No, no, bueno. No, no, igual algunos hombres no se ponen grandes, ¿eh? Algunos mejoran. Claro, la mira, ¿lo tenés? La mira telescópica será a 200 metros de distancia. Bueno, no lo pierdas de vista, ¿ah? ¿Todo bien, jefe? Todo bien, sí. Si dependiera de mí, todo estaría muy bien, muy bien. Renzo está en la oficina, ¿no? Supongo que sí. ¿Renzo? No, bajó, bajó. Ah, ¿qué? Bajó. ¿Bajó? ¿Bajó? Bajó. Hola. Eh, aclara, alara. Adiós. Sí, 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 sí. Es el doble soy yo. ¿Señor? Es el doble. Uy. Quiero pasar. Nadie entra sin autorización. Panchi. No me digas así. Acá, este agente no entiende la misión. Este, 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 este. Este no te puede ver. No te puede ver. No, no, no. ¿Sabés quién soy? ¿No me conocés? No. Chico, 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 chico. ¡Abrá la puerta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Anda, anda, anda! ¿Sabés que estoy empezando a calentarme? ¿Quién me tiene que autorizar? Te estoy preguntando. ¿Qué pasa acá? No sé. ¿Y usted quién es? ¿El dueño de la empresa? ¿Usted? ¡Ren! ¡Renzo! ¡Ey! Te pido disculpas. El señor Renzo Figueroa está ocupado en este momento. Y vos no me conocés. Porque yo el lugar creo que lo conozco. ¿Vos no me conocés? Tuvimos unos problemas de seguridad. Estás poniendo en caja a unos empleados porque entra cualquiera. ¿Qué necesitas? Tengo todos los souvenirs del casamiento en mi auto. Se los quería mostrar a ver si le gustan. ¿Por qué? ¡Unir! No, lo que menos quiere ver en este momento el señor Figueroa son souvenirs. No tengo idea quién es usted. ¿Qué es lo que quiere acá? Recordar. Quiero. Eso quiero. Recordar. Lleváselos a la casa. Y él a la noche tranquilo los ve. Porque cuando el señor se complique, se ponen muy nerviosos. Se ponen nerviosos. Sí, sí. Cuando Renzo se pone nervioso, así mejor evitarlo. No sé si los voy a llevar a la casa. Tiene razón. Muy buena idea, ¿eh? Un placer, Silvina. El placer es mío. Un gusto. Nos vemos. Una casa. Una casa. No lo puedo creer, te juro. Déjame ver cómo hago. Déjame ver cómo hago. Ándate ahora, por favor. Ándate. Tranquila. No, no, tranquila. No, no, tranquila no. En serio, no me hagas esto. Yo ya te expliqué que la empresa... ¿Qué pasó? Un escape de gas, una nube tóxica está subiendo al edificio. No se siente nada, ¿no? No hay ningún indicio. Sí, sí. Buen día. ¿Qué tal? Sí, una clienta. Sí, una clienta muy enojada. ¿Vos? ¿Qué estaban? ¿Fedan las masas? Sí, como estaban muy enojadas, yo no las pude probar. Escúchame, tú custodias la nube tóxica, lo sabemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es una persona clientada a todo el mundo. Es muy espesa. Ay, no. No, gente, no. Porque a mí me da claustrofe, me da mucha fobia, pánico estar encerrada en lugar. Como mucha gente, yo primero me voy y me llevo a la clienta. No, 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 no. ¿Por qué te estás diciendo que fue peligroso? Tenemos que estar acá, que es un lugar seguro. Claro, que este es el lugar más seguro. Vos quedate pegadita al lado mío, que no te va a pasar nada, ¿eh? Por favor, ¿me puede dejar pasar? Conozco este... Decídese, señor, por favor. No, voy a llamar a la policía. ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¡Qué justo! Acá llegó la policía. ¿Vos me estás siguiendo? ¿Cómo te voy a estar siguiendo? Somos compañeros. ¿Compañeros de qué? ¿De qué me estás hablando? Nietzsche, papá, acordate. Les pido mil disculpas. Yo estoy encargado de la custodia del señor. Así que gracias, no va a volver a ocurrir. ¿Qué haces? Perdón por el altercado. ¿Cómo? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Yo te entiendo, pero para un poco. Entiendo que es difícil que esto que no te conozca, que no te reconozcan. Eh, imaginate, toda una vida de trabajo, de esfuerzo y ni un laurel. ¿De qué me estás hablando, menes? Me tenés podrido. Déjame, 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 déjame. Tranquilo. Tranquilízate un poco, eh. Te estamos cuidando. No seas desagradecido, nene. Jefe, ya está. Ya tengo el paquete. Todo bien, todo lindo. Sí, 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 todo bien. Todo bien, todo lindo porque no lo dejaron entrar. Si te tengo que esperar a vos, vení corriendo de atrás como caballo viejo. Bueno, va. A veces la suerte ayuda. Sí, claro. La suerte y el comisario Santillán, que se anticipa todo. Ya te dije, marca personal, menes, personal. Bien, eh. Laburaron bien, actuaron un fenómeno. Sí, se puso heavy en un momento. El pibe estaba como loco. Usted no nos dijo que era actuación de riesgo. Y bueno, che, también un poquito de riesgo tiene que haber. No los mandé a animar un cumpleaños, ¿no? Sí, pero si se nos venía el humo, ¿qué hacíamos? Claro. Nosotros estábamos acostumbrados a estas performances. Pero nunca me pasó esto en la vida, ¿eh? Es otro cachete. ¿Qué no te va a pasar con la cantidad de películas que hiciste vos? Me sigues hablando porque me actúas, ¿viste? Está bien. Hablás bien el español, ¿eh? Si se pone peluda la cosa, me voy a laburar con vos allá en Norteamérica. Vos sos un pen. No. ¿Qué crees que no me di cuenta? No, el lunes vamos a cobrar el bar, ¿eh? Sí, grande, John. No, 21 gramos me mató. Y la otra, la que hiciste con Julián, la de la vida del puto. Mendoza, ya está. Nugetófica controlada. No sabés quién hizo de presidente de la empresa. Después te cuento.